Hola, soy Yudith y como me imagino que os pasará la mayoría de vosotros, hay pequeños detalles o pequeñas cosas que hacen que mi día a día sea un poco más especial o más entretenido, que lo sienta más. Entonces he decidido hacer un vídeo enseñándoos esas cosas con la esperanza de que igual a vosotros también os gusten o de enseñaros algo que, pues como he dicho, que a mí hace de mi día a día algo un poco más guay. Así que nada, sin más dilación, ahora os voy a enseñar cuáles son esas cosas. La primera de ellas, que es prácticamente la razón principal por la que he decidido hacer este vídeo, es un grupo de música. Y bueno, por poneros un poco en contexto, hace cosa de dos meses más o menos, una amiga monitora nos enseñó al resto del grupo de monitores una canción de un grupo y la letra me gustó muchísimo, me pareció... era de un estilo que no había escuchado nunca. Y bueno, la música también pues era estilo Rigi, que yo la verdad es que nunca he sido especial, o sea, nunca he escuchado Rigi, pero me gusta bastante. Y nada, a raíz de eso empecé a buscar más canciones del grupo y bueno, la canción que escuché era Un Mundo Mejor de Green Ballet. Y pues eso, empecé a escuchar unas canciones y no sé si alguna vez os ha pasado, pero a mí lo que me pasó con las letras de ese grupo fue que... O sea, a veces ocurre que las canciones tienen una letra y dices, ah pues mira, no había pensado en esta idea o... pero estoy de acuerdo. A mí lo que me pasó fue escucharlas y era como... o sea, representan exactamente lo que yo pienso o la manera que yo tengo de entender la vida. No sé, o sea, son mensajes que han estado en mi cabeza o que están en mi cabeza transformados en canción. Entonces fue como... wow, no sé, fue brutal escucharlo. Y nada, empecé a escuchar canciones y pues me he hecho súper fan del grupo, así que aunque no seáis especialmente fans del Rigi, pues porque yo tampoco lo era, aún así os recomiendo escucharlo. Mis canciones favoritas hasta el momento son Un Mundo Mejor, Love, Mírame a los Ojos, El Río de la Vida y Canción de Libertad. Así que si nunca habéis oído hablar de ese grupo, os recomiendo encarecidamente que lo busquéis ahora mismo en YouTube y ya me diréis qué os parece después. Y por cierto, esta os he estado salseando un poco con la guitarra y con esas canciones, así que si os gustaría ver una cover de Un Mundo Mejor, de Love, Love, sobre todo porque son las que mejor me sé, decidmelo en los comentarios porque la verdad es que me apetece mucho hacer una. Hace ya más de un año que hice mi primera y última cover en mi segundo canal, así que si queréis ver otra, pues hazlo, dejadlo en los comentarios. El segundo elemento que me está alegrando bastante los días son dos canales de YouTube y el primero estoy segura de que lo conoceréis casi todos y es obviamente el de Casey Neistat. Para los que no lo sepáis, Casey Neistat es un filmmaker que ahora es un blogger que hace vídeos todos los días y no podría ser incapaz de resumir su estilo en una sola frase, así que os voy a dejar el link a su canal en los comentarios. Pero durante los últimos meses ha pasado a formar parte de mi rutina diaria casi, porque cuando vuelvo de la uni, como vuelvo bastante tarde, me preparo la comida y después ya se ha convertido en costumbre el ver sus vídeos mientras como. Y nada, los disfruto mucho. Y el segundo youtuber que también me ha estado gustando ver durante los últimos meses no es tan... no tiene un público tan amplio, pero bueno, se trata de Infinite Waters, que es un chico que se llama Ralph Smart, que es un psicólogo, pero no es un psicólogo convencional, es... hace vídeos como... es que también es muy difícil de explicar. Tiene como un rollo más místico... no místico, pero... No sé, lo único que os puedo decir es que vayáis a verlo y estoy segura de que los primeros tres vídeos que veáis suyos diréis, este tío que se ha fumado. Pero para el décimo así acabaréis diciendo con el... Can I get a hello? Es que si no lo habéis visto hasta la tres, tío. Mejor voy a insertar un clip aquí, soy yo. Can I get a hello? Y nada, muchos vídeos suyos que ha hecho, pues también son un poco... repiten cosas que yo ya me he planteado en mi cabeza y son bastante interesantes. Estoy segura de que a muchos de vosotros os gustaran. También es vegano, pues por si eso os añade alicientes para verlo. Y nada, muy recomendado su canal. Contenido muy interesante en estos dos youtubers. Vale, ahora vienen unos elementos un poco aleatorios. Y el primero de ellos son pajitas de acero inoxidable. Y diréis, ¿esto pa qué? Vale, pues yo, por si no lo habéis visto ya en mis vídeos de comida, prácticamente todos los días desayuno un batido de frutas y a mí me gusta desayunarlo antes que con cuchara con pajita, porque a mí me sale bastante líquido y con cuchara es un poco incómodo. Entonces, cuando tomaba el batido con pajitas de plástico, no me gustaba mucho porque al final tomar comida... Cuanta menos comida de plástico toméis, mejor para vosotros, por no hablar del terrible impacto medioambiental que supone tirar una pajita de plástico cada día, sobre todo pudiendo evitarlo. Entonces, busqué en Ebay, pues, pajitas, pajitas que no se tiren... Bueno, no sé cómo lo busqué, pero acabé encontrando estas pajitas de acero inoxidable que eso, pues las usas y las puedes usar hasta la saciedad, porque las usas una vez, las lavas y al día siguiente las tienes perfectas para volver a utilizarlas. Yo me compré un pack de 10, aunque con que os compréis pues 3 o 1 realmente es más que suficiente. Así que nada, si vosotros también sois asiduos de las pajitas de plástico, os recomiendo que les echéis un ojo a estas, porque ayudan mucho al medioambiente y, aunque no estoy muy segura, probablemente a vuestra salud también. La segunda cosa también relacionada con comida que me ha estado alegrando profundamente todas estas últimas semanas ha sido un alimento llamado tahini. Y esto, pues, os preguntaréis qué es algunos. Se trata de pasta de sésamo. Es decir, estos son semillas de sésamo machacadas. Y la primera vez que la probé, la verdad es que no me gusta mucho porque es como una pasta muy densa y tampoco es, o sea, no es especialmente dulce, es más bien salada. Pero no me gustó porque no sabía cómo utilizarla. Entonces ahora ya he aprendido. O al menos ahora he encontrado un modo en el que a mí me gusta tomarla, que es cogiendo... Es que así no parece a mí apetecible, pero está muy bueno. La manera en la que yo lo tomo es cogiendo una cucharadita pequeña, echándola en una taza pequeña, un poco de agua, y lo empiezo a remover hasta que se me quede una cosa más líquida que esto, porque esto es bastante espeso. Y nada, últimamente me lo estoy echando a todo, sobre todo a arroces, también a ensaladas, y nada, le da un toque muy guay, así que os lo recomiendo mucho. Yo lo compro en Herboristerias, por cierto. Si habéis visto el vídeo de belleza vegana que subí hace algunos meses, sabréis que estoy, bueno, que he estado a la búsqueda de un acondicionador vegano que fuera bien a mi tipo de pelo, que es grueso y muy abundante, y bueno, desde entonces he probado unos tres acondicionadores y ninguno me ha ido bien hasta llegar a este, que es el Yes to Coconut que os enseñé en el vídeo de peinados para pelo corto. Este acondicionador es genial, cuesta unos 9 euros y son los 9 euros mejor invertidos en productos para el pelo que he invertido en mi vida. Este acondicionador, aparte de ser vegano y cruelty free, obviamente, tiene un 97% de sus ingredientes naturales, no es, bueno, no tiene parabenos y a mi pelo le va genial. Es el único que he conseguido que el pelo me brille mínimamente y que esté hidratado y me atrevería a decir que no es solo el mejor acondicionador vegano que he probado, sino el mejor acondicionador para el pelo que he probado en toda mi vida. Yo me lo compré en ASOS, pero lo tendréis en muchos más sitios en internet, así que si tenéis la oportunidad de haceros con él, no dudéis ni un segundo. Y la última cosa cuyo descubrimiento me alegró muchísimo y ha sido muy reciente porque creo que lo descubrí antes de ayer, es una, bueno, iba a hacer una página web, pero más que una página web es un servidor, bueno, una plataforma de búsqueda como Google, no sé. Bueno, la cuestión es que se llama Ecosia y diréis, ¿por qué es tu favorito un servidor, un buscador, bueno, un buscador online? Pues porque este buscador destina el 80% de sus beneficios a plantar árboles en África. Más en concreto, me parece que en... en... no me acuerdo. Y bueno, estuve buscando un poco información sobre cómo funcionaba y resulta que más o menos cada 50, bueno, se necesitan unas 50 búsquedas para recaudar el dinero suficiente para plantar un árbol. Yo llevo dos días con este buscador y ya voy 40 búsquedas, así que digamos que necesitaría unas 10 más para, pues para conseguir plantar un árbol y no sé, me pareció una manera muy, muy sencilla muy... y una idea muy chula con la que ayudar un poco al planeta. Entonces, como funciona es te descargas la extensión y cada vez que quieras hacer una búsqueda no tienes más que darle al planetita este y nada, te hará una búsqueda exactamente igual a como te la haría Google, solo que destinando el dinero pues a eso, a beneficiar un poco a nuestro planeta que no le viene nada mal. Así que nada, tendréis el link a este buscador en la caja de descripción y también os enlazaré el vídeo en el que el dueño de la empresa explica un poco cómo funciona el origen de la idea de este proyecto y todo eso. Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo, llevaba muchísimo tiempo sin hacer un vídeo solamente hablando con vosotros decidme si queréis ver más vídeos de este estilo si queréis que os vaya compartiendo pues cosas que descubro y que me gustan. No le llamo a este vídeo favoritos porque no es estrictamente un favoritos porque no es algo mensual pero eso, si queréis que a medida que vaya descubriendo cosas os las enseñe dadle me gusta a este vídeo para que sepa que os ha gustado bueno, si queréis y decídmelo en los comentarios decidme también si queréis que haga la cover aunque es muy probable que la haga porque me apetece mucho espero que vaya muy bien la semana y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¿qué es que te voy a hacer? no sé cómo se dice aboné aboné? suscríbete suscríbete con el dinero de las suscríbete y me dice ¿pagado? el api el api el foco no se había dicho me compré me compré el foco gracias al dinero de del partner así que sí con el dinero organizado un viaje en New York gracias muchas gracias y sé que tú eres también no es muy simpático no y le pa ya veis con qué tengo que lidiar si sois franceses también o sea si hay alguien francés por ahí pues decidmelo en los comentarios por curiosidad ala au revoir au revoir